Los objetivos que vamos a conseguir en esta lección son, uno, escucharemos una conversación y seremos capaces de elegir el tema de esta. Por otro lado, leeremos un texto y seremos capaces de responder a preguntas relacionadas con este. Y por último, leeremos un texto y seremos capaces de elegir la palabra que introducir en el paréntesis. 11번 Acabamos de escuchar el audio número 11. Dice así La conversación ha sido la siguiente Tenemos que elegir de entre estas cuatro respuestas la correcta. En este caso vemos que le pregunta si tienes hermanos y le contesta que tiene un hermano pequeño. Por tanto, podemos decir que están hablando de la familia, 가요. 12번 Acabamos de escuchar el audio. Tenemos que seleccionar de qué están hablando. Seleccionar el tema de la conversación del audio. Y para ello, primero vamos a ver cuál fue esa conversación. Tenemos a una mujer y a un hombre. La mujer dice Neir, mol, sin el coheo. ¿Qué te vas a poner mañana? Veamos esta frase. Dice Neir es mañana. Mol es que. Sin el coheo. Sinta. El verbo significa ponerse, pero de calzado. ¿Qué vas a calzarte mañana? Sería quizás otra forma de decirlo. Pero el verbo sinta se refiere a ponerte un calzado, sea del tipo que sea. ¿Ok? Conclusión. ¿Qué te vas a poner mañana? Y el hombre dice Kudurur sin el coheo. Me pondré unos zapatos. Kudu son unos zapatos. Sin el coheo. Me voy a poner unos zapatos. Ya sabemos que kudu es algo más, es ese tipo de zapatos que es algo más formal. Tenemos esta conversación que te vas a poner mañana. Nos referimos al calzado. Y dice Kudurur sin el coheo. Me voy a poner unos zapatos. Teniendo en cuenta que kudu es un calzado formal. Y tenemos cuatro opciones diferentes. Elegiremos una para seleccionar el tema. La opción número uno dice Menu. La opción número dos dice Sigue, reloj. La opción número tres dice Sinbal, zapatos. Y la opción número cuatro dice Yo ir, día. Bien, nos están hablando de que vas a calzar. Me voy a poner unos zapatos, kudu. Ya sabemos, un calzado formal. Por tanto, podemos decir que están hablando de Zapatos, sinbal. Continuamos con el ejercicio trece. Es exactamente igual a los anteriores. Y de nuevo tenemos que decir de que se está hablando. La conversación es la siguiente Sumi-shi, 내일 shopping하러 갈까요? Sumi, vamos mañana de compras. Y Sumi dice 좋아요, 두시에 만나요. Vale, nos vemos a las dos. Tenemos cuatro opciones para poder definir de qué están hablando. La número uno es Refiriéndose a las estaciones del año. Número dos es Una cita. Número tres Y Número cuatro En este caso, están hablando de Quedar, de verse. No tiene por qué ser una cita amorosa, pero están hablando de Quedar a una cierta hora y de salir A hacer algo juntos. Por tanto, podemos decir lo que es Una cita. Continuamos con el ejercicio catorce. De nuevo tenemos que definir de qué están hablando. En este caso, la conversación es la siguiente Y la mujer responde Sí, creo que también va a llover. Tenemos cuatro diferentes temas. El primero es El estado de ánimo. Dos Un plan, un proyecto. Tres El clima, el tiempo. Ya sea haga frío, calor, llueva, hace viento. Y cuatro La hora. En este caso, el hombre y la mujer están hablando de Que hace viento, de qué va a llover. Por tanto, podemos deducir que están hablando De el clima, el tiempo. Nal-si en coreano. A continuación, vamos a practicar diferentes expresiones. Tenemos tres. La primera es Shopping-a-ro 갈까요? Vamos de compras. La segunda Y la última Y la última Tenemos el ejercicio 40 De comprensión lectora. Dice lo siguiente Es decir, Tenemos que elegir la respuesta incorrecta. Tenemos esta pizarra que dice Es el horario de atención médica del hospital URI. Dice que es de 월요일 a 금요일 De lunes a viernes De nueve a siete de la tarde El sábado vemos que es de diez a cuatro de la tarde Y tenemos 점심시간 El horario de la comida o el horario del almuerzo De doce y media a dos de la tarde Y por último 일요일 en 심니다 El domingo es festivo Veamos entonces Las diferentes opciones que tenemos Y siempre recordar Que tenemos que elegir La respuesta incorrecta. Así que analicemos Una a una juntos. La primera dice Iryu-ire munul anyumnida No abre los domingos. Esta respuesta es correcta Porque dice que Iryu-iren 심니다 No abre los domingos. Veamos la opción dos Iryu-iren ne-si-ek-namnida Los sábados cierra a las cuatro Esta opción también es correcta Porque aquí dice Iryu-iren a las dieciséis Que significa que son las cuatro de la tarde Por tanto, los sábados cierra a las cuatro Es correcto Continuamos La opción número tres dice La hora del almuerzo es hasta las dos Aquí vemos que Y la última opción, la opción número cuatro dice Suyo-iren ne-si-ek-namnida Los miércoles comienzan las consultas a las diez Vemos que esta es la respuesta incorrecta Porque vemos que de lunes Uryu-iren a viernes Kumio-iren es el horario de nueve a siete de la tarde Por lo tanto, la respuesta incorrecta es la número cuatro Continuamos Es el mismo tipo de ejercicio En este caso también tenemos que elegir la respuesta incorrecta Aquí tenemos Hana Building El edificio Hana Y tenemos diferentes plantas Sam-chun, la planta tercera En esta planta tenemos So-jong, una librería Y Coffee Shop, una cafetería En la segunda planta, I-chun Tenemos Sik-tang, un restaurante Pyeong-won, un hospital Eun-heng, un banco Y en la primera planta tenemos Guk-jib, una floristería, florería Yak-guk, una farmacia Y por último, Bang-jib, una panadería Veamos las opciones que nos ofrecen Y de estas cuatro opciones tenemos que elegir la opción incorrecta Analicemos uno a uno La opción número uno nos dice Guk-jib-un, il-chung-e isum-nida La florería está en la primera planta Es correcto La florería o la floristería está en la primera planta Opción número dos Guk-jib-un, il-chung-e isum-nida La cafetería está al lado de la librería Pues aquí está la cafetería, el kopi-shop Y vemos que al lado, yop-pe, está la librería Por tanto, esta opción también es correcta Continuamos Continuamos, dice Un-heng-are-e bang-jib-i isum-nida Aquí está el banco, un-heng Y dice que debajo del banco está la panadería Es correcto, está la panadería Y la opción número cuatro dice Pyeong-gwang-gwa yak-kugun, gaten-chung-e isum-nida El hospital y la farmacia están en la misma planta Veamos, el hospital está en la segunda planta Y la farmacia está en la primera Por tanto, no están en la primera planta La respuesta sería la número cuatro Continuamos con el ejercicio cuarenta y dos Es exactamente igual a los anteriores De nuevo, tenemos que elegir la respuesta incorrecta Tenemos diferente información Comenzamos con el número de teléfono Luego nos dice Kagu harin, descuento en muebles Kagu-r을 sage-pam-nida Vendemos muebles baratos Man-en-yung-param-nida Es una expresión muy coreana Que se utiliza para invitar a la gente A que disfruten de estas rebajas En este caso, ¿no? Lo podríamos traducir como Visítenos mucho Luego dice Qim-de yisip po-sente U-chan sam-sip po-sente Camas al veinte por ciento Armarios al treinta por ciento Son armarios roperos Armarios para guardar la ropa U-chan Y vemos que el periodo de rebajas Es de el uno de agosto Lunes W-ol es de W-ryo-il Al siete de agosto Domingo Il es de Domingo I-ryo-il Y el nombre de la tienda es Te-han kagu Muebles te-han Esta es la información que nos ofrece A continuación, veamos las cuatro opciones Dentro de estas cuatro opciones Tendremos que elegir una Que es la incorrecta Veamos la opción número uno Il-ju-il-tungan Harin Han-mi-da Tienen rebajas durante una semana Esto es correcto Porque las rebajas es de Lunes a Hasta que finaliza el domingo Por tanto, es una semana Número dos U-chan-en Sam-sip po-ru Harin Han-mi-da Los armarios tienen un descuento del 30% Esto también es correcto Tal y como nos aparece en el texto A continuación, tenemos la opción número tres Se-ga-ji Ka-gu-ru Harin Han-mi-da Tienen rebajas en tres tipos de muebles diferentes Veamos Si pensamos que la cama es un mueble Sería uno Y el U-chan El armario para guardar la ropa Sería otro mueble Por tanto, son dos muebles en total Sin embargo, aquí nos dicen que Son tres muebles Por tanto, esta respuesta Esta opción es incorrecta Y por último, veamos la opción número cuatro Te-han-ka-gu-e-so Ponen message-mi-da Es un mensaje enviado por muebles Te-han Esto es correcto Tal y como nos indica la información Por tanto, en este caso La respuesta incorrecta sería la opción tres A continuación, comenzamos con el ejercicio sesenta y uno y sesenta y dos En este caso, vemos como ya ha cambiado el tipo de ejercicio Dice lo siguiente Ta-um-er Tenemos que responder a las diferentes preguntas que nos propongan Primero, vamos a leer juntos este texto Y a intentar analizarlo poco a poco Dice así Hay muchos cines que muestran películas antiguas recientemente Yozum es recientemente 옛날 영화 es Las películas antiguas Y 다시 보여주다 Es mostrar de nuevo Guk-chan es cines Normalmente se refiere a cines Aunque también podría ser un teatro Y una palabra que considero importante podría ser Man-sum-ni-da Es muchos, ¿no? Por tanto, recientemente, en los últimos días Hay muchos cines que muestran de nuevo películas antiguas Veamos la siguiente frase A partir de la semana que viene Se podrá ver en varios cines la película Chot-sarang Estrenada hace diez años Se refiere a Chot-sarang, Primer amor Que fue Es una película de hace diez años Esta película también Daom-ju-puto Yoro-guk-chan es Por su-is-sum-ni-da Esta película también A partir de la semana que viene Se podrá ver Por su-is-sum-ni-da En Yoro-guk-chan En varios En diferentes cines Continuamos Chot-sarang El contenido de la película Primer amor Es tan bello Que muchas personas No pueden olvidarla Chot-sarang Chot-sarang En la película Primer amor Ne-yong Es el contenido El contenido es Arum-da-oso Es Arum-da-pta Es un contenido Bello Arum-da-oso Nos dice una razón Es tan bello Que No pueden olvidar esta película Continuamos Aquí tenemos Un paréntesis Donde nos pedirán Realizar Algún tipo de ejercicio Y continúa Las canciones que aparecen En la película Son todavía famosas Estos días Es la música Que aparece En la película Yozume-do Es como Recientemente En los últimos días Indie-ga-manta Es famoso Y la última frase Y pone Que go Joon-famion Oro Y Yon-hware Da si Por su Isoso Sarandri Van I Gidari Go Is Simita Mucha gente Espera Volver a ver Esta película En una pantalla Grande Y pone Es esta vez Y pone Que go Joon-famion Es Una pantalla Grande Y buena Y Yon-hware Da si Por su Isoso Se puede Volver a ver Esta película En una pantalla Grande Y buena Por eso Isoso Sarandri Mani Kidari Go Is Nida Mucha gente Espera Está impaciente De volver A verla A continuación Tenemos la pregunta 61 Nos dice así Seleccione la palabra Adecuada Que introducir En este paréntesis Tenemos diferentes opciones La opción Número 1 Es Kuri Go Y La opción Número 2 Es Kuro Mian Entonces La opción Número 3 Es Kuro Na Pero Y la número Número 4 Es Kuredu Aún así Para poder Elegir Qué opciones Sería la correcta Debemos de Ver la frase Anterior Y la frase Posterior Veamos Chos saranen Neyoni Arumdaoso Baren Sarandri Ichimotanen Yonhwa Imida La película Primer amor El contenido De esa película Es tan bello Que muchas personas No pueden Olvidarla No sabemos Qué introducir Aquí Y Yonhwa En aún Emagun Yojume Do Ingigamassimida La música De esa película Es famosa Todavía En el día De hoy Por tanto Vemos que La respuesta Que mejor Encaja Es Kuri Y Porque Es una Continuación Es una Unión De estas Dos frases Chos saranen La película Chos saranen Es tan bella Que muchas personas No pueden Olvidarla Y encima Yonhwa En aún Emagun Yojume Do Ingigamassimida La música De esa película Sigue teniendo Mucha fama En el día De hoy Por tanto Podemos deducir Que la respuesta Correcta Es la Uno Continuamos Con la pregunta 62 Dice lo siguiente Seleccione La respuesta Similar Al contenido Del texto Nos van a dar Cuatro diferentes Opciones Y tendremos Que decidir Cuál es La opción Similar Al contenido Del texto Que acabamos De leer Veamos Una a una La opción Número uno Nos dice Chos saranen Seru Naon Yonhwa Imida Primer amor Es una película Nueva Seru Nueva En este caso Esto sería Incorrecto Porque ya Desde el principio Nos están Hablando De películas Antiguas Nos dicen Que Yozum Recientemente Las películas Antiguas Yenal Yonhwa Están siendo Retransmitidas En cines De nuevo Y dice Que la película Chos saranen Es una película De hace Diez años Por tanto Esta opción Sería Incorrecta Ya que No es una Película Nueva Veamos La opción Número dos Chos saranen El Voyo Su En Guk Changi Man Simida Hay muchos Cines Que muestran La película Primer amor En este caso Vemos que Si continuamos Con esta oración Dice Chos saranen Daom jubuto Yoro Yoro Guk Chos saranen Esa Por Su Yoro Chos saranen Va a poder Verse La película Primer amor Va a poder Verse En varios Cines En muy Diferentes Cines Por tanto Esta Respuesta Tiene Grandes Opciones De ser La respuesta Correcta Pero Continuemos Viendo Las diferentes Opciones La opción Número Tres Nos Dice La gente No Tiene Interés No Tiene Interés Por la Película Primer Amor Veamos Lo que Dice La continuación Dice Chos saranen Neyongi Arum Davos Manen Saranduri Ichimotanen Yongwa Emida Dice Que Manen Saran Muchas Personas Ichimotanen Yongwa No Pueden Olvidar Esta Película Por Tanto No Podemos Decidir Que Esta Película Es Una Película De La Que La Gente No Está Interesada En Realidad Por Tanto Podemos Decidir Que Es Una Respuesta Incorrecta Veamos La Opción Número Cuatro Dice Yozum En Chos saranen Naon Umag Er Zal Ante Zinida Recientemente No Escucho La Música Que Aparece En La Película Primer Amor Zal Ante Zinida No Le Escucho O No Le Escucha La Gente Ya Sabemos Que El Coreano Es Impersonal Muchas Veces No Sabemos De Que Sujeto Se Trata Veamos Lo Que Nos Dice El Texto Dice Que Nos Está Diciendo Que La Música De Esta Película En El Día De Hoy Incluso Recientemente En Este Día La Música Todavía Es Famosa Tiene Mucha Fama Por Tanto No Podemos Decir Que Recientemente No Escucho La Música Que Aparece O La Gente No Escucha La Música Que Aparece En La Película Primer Amor Recapitulándolo Todo Podemos Decidir Que La Respuesta Similar Al Contenido Del Texto Sería La Opción Número Dos Hay Muchos Cines Que Muestran La Película Primer Amor La Pista La Podemos Tener En Yoro Kukchan Eso Pol Suga Is Mida Ahora Vamos Con Tres La Primera Es O'neren Múnul Annyeonghita No Abre Hoy La Expresión Segunda Es Gaten Ceng Misma Planta Y La Expresión Tres Es Jal Ante Cimita No Se Oye Bien Ya Hemos Acabado Ahora Os Voy A Dar Unos Cuantos Consejos Para Poder Mejorar En Las Diferentes Destrezas En El Lado De La Comprensión Auditiva Os Recomiendo Primero Que Leáis Bien La Pregunta Y Que Identifiquéis Bien Que Nos Están Pidiendo Y Sobre Todo También Puede Seros De Ayuda Subrayar El Objetivo Del Ejercicio Además También Os Recomiendo De Cuando Practiquéis En Vuestra Casa Escuchéis Dos Veces El Audio Y Por Último Que Anotéis Palabras O Frases Cortas Que Os Puedan Parecer Relevantes Respecto A La Comprensión Lectora Os Recomiendo Leer Bien La Pregunta Y Identificar Que Nos Piden Esto Parece Algo Pequeño Pero Es Muy Importante Subrayar El Objetivo Del Ejercicio Tener Muy Claro Lo Que Quieren Que Hagamos Os Recomiendo También Leer El Texto Varias Veces Y Subrayar Palabras O Frases Cortas Relevantes También Podéis Hacer Alguna Que Otra Anotación O O ¿05? O 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